La Torre de los Alumbres, o Castillo de Rodalquilar, se construyó en el año 1509 por orden de Francisco de Vargas, tesorero real, para la defensa de la mina de Alumbres de Rodalquilar, ante los numerosos ataques de piratas berberiscos. En 1590 fue convertida en la cárcel de Cabo de Gata, además de seguir apoyando la vigilancia de la costa ante las correrías de magrebíes y turcos. En 1755 se realizaron obras de reparación, pues la torre se encontraba en estado ruinoso. En 1768 fue abandonada, debido a la distancia que separa la costa y la construcción del Castillo de San Ramón, del cual hablaremos ahora. A mediados del siglo XIX sirvió como alojamiento para los torreros destinados en la vecina Torre del Cerro del Lobo. A un kilómetro, la playa. La rambla del playazo que desemboca en la misma. Parece ser que lo que ahora se llama esta playa, en el siglo XVIII se llamaba la playa de los Castillejos. Una playa de arena fina y muy agradable para el baño durante una época grande, ya que las temperaturas de esta zona son suaves en el otoño y el invierno. ¡Gracias! 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 El Castillo de San Ramón era una batería para cuatro cañones que vigila el litoral. Su origen se remonta al reglamento de 1764 que ordenó su construcción. Esta batería fue proyectada por José Cramer hasta que en 1875 fue enajenada por el Estado. Recorrer estos acantilados por el sendero llamado de la Molata hasta la siguiente cala Es una aventura muy agradable. Permanecemos en el playazo de Rodalquilar en la amanecida. Un buen momento de sentarse junto a las olas y admirar el sol que sale. Los parapentes al lado de la cala del cuervo. El Cerro Negro da nombre al pueblo que hay al lado. Las negras. Tomamos el camino andando a la cala de San Pedro porque es la única forma de visitarla. Bueno, no es la única. También se puede ir en barco. En la cala de San Pedro es afortunada por existir una fuente de agua permanente. La fortaleza fue construida al menos en tres etapas. La primera la torre. Y data de 1583. En el siglo XVII se construyó una plataforma para artillería adosada a la torre. En el siglo XVII se construyó una plataforma para artillería adosada a la cala de San Pedro. En el siglo XVII se construyó una plataforma para artillería adosada a la cala de San Pedro. En el siglo XVII se construyó una plataforma para artillería adosada a la cala de San Pedro.